Máximo común divisor de 9 y 11. Primero colocamos esos números por acá y ahora nos preguntamos ¿Estos dos números se pueden dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Ninguno, entonces no. ¿Entre 3? El 9 sí se puede entre 3, pero el 11 no. Entonces no, porque los dos se deben poder. ¿Entre 5? Tampoco. ¿Entre 7? Tampoco, ¿verdad? ¿Entre 11? 11 entre 11 sí, pero 9 entre 11 no se puede. Y listo, ya no se sigue aprobando porque se prueba hasta el menor de ellos o aproximado, o sea hasta el 9, pero nos hemos asegurado aprobando hasta el 11. Y como no había, entonces la respuesta es solo 1. O sea, 1 es el único número que los divide a estos dos de forma exacta.